Álgebra de Baldor, teoría de los exponentes, potencia de polinomios con exponentes negativos y o fraccionarios Ejercicio 228 numeral 2 Aquí yo escribí cuatro propiedades de los exponentes Algunas de ellas las voy a aplicar para desarrollar el cuadrado de la diferencia de estas dos cantidades El cuadrado de un binomio Aquí la primera cantidad es x a la tres cuartos y la segunda cantidad es y a la un tercio Para desarrollar el cuadrado de este binomio se aplica esta fórmula Esto es, la primera cantidad se eleva al cuadrado Entonces x a la tres cuartos la elevamos al cuadrado Menos dos veces esta primera cantidad por la segunda Y a la un tercio, que es la segunda cantidad Más esta segunda cantidad elevada al cuadrado Se ha aplicado la fórmula, ahora se efectúan algunas operaciones que quedaron indicadas Aquí se tiene una potencia elevada a un exponente Tiene esta forma, se aplica esta propiedad Se escribe la base Y se multiplican los exponentes Tres cuartos por dos Menos dos Aquí nada, se puede operar porque Esas potencias tienen Bases distintas Entonces se escribe tal cual Más Este también tiene esta forma Una potencia elevada a un exponente Se escribe la base común Y se multiplican los exponentes Hagamos las últimas operaciones que quedaron indicadas Pero primero cambio aquí Que esto no es una a, sino una x Bueno, tres cuartos por dos Entonces aquí queda x Mitad de cuatro, dos Mitad de dos, uno Tres medios O sea, tres cuartos por dos es igual a tres medios Esto se enseña en la aritmética Menos dos X a la tres cuartos Uno para enfrentar este tipo de ejercicios Tiene que tener bases aritméticas Si no le toca ir a repasar la aritmética Más y Un tercio por dos Dos tercios Y a la dos tercios De tal manera que el cuadrado de la diferencia de estas dos cantidades Es igual a x a la tres medios Menos dos veces x a la tres cuartos Por y a la un tercio Más y a la dos tercios Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender